A mí me gusta bailar el ritmo vuelta A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todos les gusta bailar el ritmo vuelta Bailar, bailar el ritmo vuelta Con la mano, mano, con la otra mano Bailar, bailar el ritmo vuelta Muere este ritmo, goza la cosa Así, así, así A mí me gusta bailar el ritmo vuelta A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todos les gusta bailar el ritmo vuelta Bailar, bailar el ritmo vuelta Con la mano, mano, con la otra mano Con el brazo, brazo, con el otro brazo Bailar, bailar el ritmo vuelta Muere este ritmo, goza la cosa Muere este ritmo, goza la cosa Así, así, así Así me gusta a mí Sí ¿Te gusta el ritmo vuelta? Sí Como blue, como blue, como blue, blue A mí me gusta bailar el ritmo vuelta A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todos les gusta bailar el ritmo vuelta Bailar, bailar el ritmo vuelta Con la mano, 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 con la otra mano Con el brazo, brazo, con el otro brazo Con la pierna, pierna, con la otra pierna Baila, baila el ritmo vuelta El italiano baila el ritmo vuelta Con la mano, mano, con la otra mano Con el brazo, brazo, con el otro brazo Con la gamba, gamba, con la otra gamba El princesa baila vuelta Con la mano, mano, con la otra mano Con el brazo, brazo, con la otra pierna Con la jame, jame, con la otra gamba L'americano baila vuelta With the hand, hand, with the other hand With the heart, heart, with the other arm With the leg, leg, with the other leg A mí me gusta bailar el ritmo vuelta A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todos les gusta bailar el ritmo vuelta Baila, baila el ritmo vuelta A mí me gusta bailar el ritmo vuelta A ti te gusta bailar el ritmo vuelta A todos les gusta bailar el ritmo vuelta Baila, baila el ritmo vuelta ¡Gracias!